En un día de esto sé que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempos de silencio, me juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegabas con rosas, rosas para mí. Donde ya sabes que me encantas, que no importa si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Escapando una noche de un bostezo del sol, me pediste que te diera un beso. Con los baratos que salen de amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer conseguir en esta vida. Por eso esperaba con la carita empapada que llegabas con rosas, con mis rosas para mí. Donde ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que estoy quizás así. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que el amor verdadero es tan solo para oírlas. Por eso esperaba con la carita empapada que llegabas con rosas, con mis rosas para mí. Donde ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que estoy quizás así. Gracias.